Vamos a darle los muy buenos días a Mario Bañele, se trata de uno de los referentes de aquí del Banco de Alimentos de Tandil. Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de conocer un poco, bueno, la tarea que se viene realizando, ¿cuál es el panorama de la entidad en estos momentos tan particulares en este marco de la pandemia? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, la verdad que ahora se ha normalizado un poco lo que veníamos trabajando antes de la pandemia en lo que tiene que ver al operativo. Ya que hemos podido incorporar la ayuda del voluntariado, porque recuerden que cuando arrancó la pandemia, bueno, obviamente la primera medida que se tomó desde Banco de Alimentos es que no vengan más voluntarios, fue una cuestión de distanciamiento social. Entonces, bueno, éramos dos personas solamente trabajando para la recepción de donaciones, clasificación, ingreso al sistema, toma de pedidos, la entrega de los alimentos. Entonces, se nos hacía un poquito cuesta arriba, digamos. Para tener una idea, evidentemente es un trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta o no se ve, pero que es imprescindible. ¿Cuántos voluntarios tienen? ¿Cómo está trabajando ese voluntariado? Nosotros actualmente, por suerte, estamos trabajando con alrededor de 60 voluntarios voluntarios que brindan una ayuda de, por ahí brindan dos horas por semana, vienen una vez a la semana o dos, y hacen tareas como la toma de pedidos, el armado de los pedidos en el depósito, carga y descarga de mercadería, clasificación de los alimentos, y también tenemos voluntarios que nos ayudan en lo que es la visita a las organizaciones sociales, como para tener una visión de la realidad de lo que está pasando. Correcto. ¿Y esta normalización qué les ha permitido? ¿Cómo están trabajando ahora, entonces? No, lo que nos permite, en definitiva, es poder dar respuesta en tiempo, digamos, a los pedidos de las organizaciones, en base a las donaciones que nosotros tenemos y los productos que están disponibles en el depósito. Lo que sí nos ha cambiado a partir de la pandemia es que, bueno, nosotros en un banco de alimentos que distribuíamos mensualmente alrededor de 30.000 kilos en promedio, y hoy estamos en un banco de alimentos que distribuye 50.000 kilos por mes. Digamos que la demanda se ha incrementado más de un 50%, realmente una cifra muy importante. Sí, si bien las organizaciones son menos, porque nosotros tenemos empadronadas 118 organizaciones, pero en lo que es entorno COVID estamos trabajando con 70. Pero sí sabemos que va mucha más gente a estas 70 organizaciones, y hay organizaciones que han duplicado o triplicado la cantidad de gente con la que trabajaban. Y esto es consecuencia directa, seguramente, de la pandemia, gente que, bueno, ha estado varios meses parados por, bueno, no poder trabajar, y esto evidentemente impacta. Hay mucho, ¿no? Claro, esto es, seguramente ustedes lo han estado hablando y lo han estado contando, hay muchas personas que están por, acostumbradas, digamos, a trabajar, a tener su ingreso, que hoy se ve reducido, y lamentablemente se tienen que acercar a pedir ayuda a organizaciones porque no pueden brindar el alimento a su familia. Entonces, bueno, se acercan a estas organizaciones a pedir la ayuda. Correcto. Y esto es toda una cadena, una cadena solidaria. ¿Cómo pasan ustedes de poder distribuir 30.000 a distribuir 50.000 kilos, digamos? ¿Cómo va la contracara, digamos, lo que es la donación de la gente? A ver. Sí, eso, por suerte, también. O sea, esto ha sensibilizado mucho más a la gente de Tandil y la zona, lo que nos permite poder recibir mayor cantidad de donaciones. En lo que respecta a la fortaleza de Tandil y la zona, que tiene que ver mucho más con las donaciones de productos primarios, como puede ser cereales, trigo, girasol, maíz, carne vacuna. Porque recuerden que nosotros tenemos un proceso de una cadena solidaria de empresas y productores que nos permite contar con la posibilidad de recibir donaciones de vacas, esos dos frigoríficos, se hacen media res, y ahí va otro frigorífico, transforma en carne picada, se congela, y eso es lo que se distribuye luego en los comedores. Bueno, eso, por suerte, viene muy bien, nos viene acompañando la Cámara Agroindustrial de Tandil y la Mesa Solidaria en la búsqueda de donaciones, y ya hemos juntado más de 80 animales. Así que estamos muy contentos por eso y justamente para poder brindar respuesta a todas estas organizaciones que están dando un apoyo impresionante en cada barrio. Correcto. Bueno, y esto es algo, una de las fortalezas, como usted bien decía, que tiene la ciudad de Tandil, el hecho de la solidaridad en los momentos así complicados, ¿no? Exacto. Por suerte, la comunidad acompaña y permite que, no solo el Banco Alimentos, sino nosotros conocemos que también hay muchas donaciones en lo que tiene que ver con el municipio, o sea, el desarrollo humano. Bueno, también sabemos que de provincia, a través del Consejo Popular, se está acompañando a muchas familias. La verdad que eso está muy bien, está muy bueno, pero también sabemos que hay mucha necesidad. Exacto. Por ahí nosotros cubrimos una pequeña parte, que es la parte de la alimentación, pero bueno, todo esto de COVID ha dejado visible un montón de necesidades que hoy están pasando un montón de vecinos. Correcto. En lo que tiene que ver justamente con las campañas que están actualmente en marcha, ¿cuáles serían las más importantes? Mencionó el tema de girasol, creo que había algo particular para poder conseguir justamente la materia prima para el aceite, ¿no? Sí. Por suerte, este año se ha incorporado un nuevo socio solidario, que es la gente de Prensar S.A., que es una prensadora de girasol, justamente, que ellos, nosotros le pegamos girasol y ellos nos dan aceite para poder distribuir las organizaciones. Es un producto que es importante para las organizaciones, o sea que tiene un valor alto, entonces, y se lo utiliza en la cocina muchísimo. Exacto. También las donaciones de trigo, nosotros también, igual que la carne y el girasol, acá, que molinos clavec, también porque industrial nos ayuda con la transformación de ese trigo en harina, y alimentos tandí, que es el molino de maíz, nos permite transformar ese maíz en harina de maíz. Bien, así que se logra, justamente, que toda la cadena, que eso se transforme en un producto final, utilizable, justamente, por cualquier vecino, ¿no? Y en lo que tiene que ver, justamente, con, bueno, la posibilidad de donar, ¿es complicado ponerse en contacto? ¿Cómo hago si yo quiero donar, digamos, una tonelada, por decir algo? ¿Se puede hacerlo de esa manera o tengo que donar un camión completo? Muchos se preguntan eso. Sí, se puede donar lo que cada uno puede o quiere. Se hace a través de los acopios con los que trabajan. O sea, los acopios son un eslabón importante dentro de esta cadena porque son los que nos brindan la logística y el conocimiento para la manipulación de este tipo de donaciones. Simplemente se tienen que conectar con su acopio amigo o simplemente nos llaman a nosotros al 444-9149 y trataremos de ayudarlo para que pueda canalizar esa normación. Bien. Este panorama del Banco de Alimentos de Tandil que usted nos está trazando, ¿cómo se encuentra comparado con otros bancos de alimentos? Sabemos que hay una red importante a nivel nacional y que ustedes tienen mucho contacto, una participación, un rol preponderante allí. Sí, bueno, tenemos la presidenta de la red, Juliana Cañoni. Por eso digo. La verdad que la mayoría de los bancos tienen muchas donaciones, por suerte, lo que nos permite ir acompañando a las diferentes comunidades, pero también hay muchos desafíos y muchas necesidades en diferentes lugares del país, sobre todo lo que es el AMBA, el Banco de Alimentos que está en Capital Federal no da nada más, ellos trabajan con más de mil organizaciones, distribuyen mensualmente 4 millones de kilos, o sea, es una monstruosidad, pero sabemos que a veces no alcanza, también si es una ayuda importante, pero siempre tenemos el desafío ese de ampliar el porcentaje de acompañamiento de las organizaciones. Correcto. Y dentro de esta tarea que realizan integrados los bancos de alimentos, ¿hay intercambio de banco a banco? Me refiero a un producto que quizás se pueda llegar a conseguir en alguna otra zona del país, traerlo para acá a cambio de algo que tengamos aquí disponible. Sí, eso siempre está vigente, nosotros por eso nos enfocamos mucho en lo que es las donaciones de trigo y maíz, básicamente porque tenemos la posibilidad de esa manera de enviar harina de maíz y harina de trigo a diferentes partes del país y poder abastecernos por ahí, no sé, azúcar de Tucumán, productos enlatados de Mendoza, inclusive en la zona de nosotros, que es Marisierra, cambiamos bastante y con otro banco de alimentos como en el caso de Balcar, Mar del Plata. O sea que sí, es una, nuestra moneda de cambio esos productos, ¿no? Harina y harina de maíz. Correcto. Aquellas personas que quieran sumarse al banco, tratar de colaborar con ustedes, bueno, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Están recibiendo voluntarios? Bueno, hay gente que quiere donar un rato de trabajo que, bueno, puede llegar a ser interesante. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, puede. Entrar a nuestra página que es www.bat de bancoalimentosandil.org.ar Llamarnos al 444-9149 de lunes a viernes de 9 a 16 o este, dirigirse a nuestro depósito que está en Rosales 383. También ya no olvidado el mail, puede escribirnos un mail en comunicaciones arroba bat punto org punto ar Bien, estamos conversando con Mario Bañiles, uno de los referentes del Banco de Alimentos de la ciudad de Tandil, en lo que tiene que ver con las relaciones con organismos de gobierno, bueno, básicamente, cómo están trabajando al respecto, ¿se acercan, digamos, los organismos, los representantes del pueblo, legisladores, que pueda llegar a ver o lo que sea, tratar de hacer algún aporte? Nosotros hemos tenido mucho diálogo con desarrollo humano, tratando de articular el trabajo y hemos hecho algunas acciones, tratamos de no, justamente, de no hacer esfuerzos vacíos, sino de que el esfuerzo de cada sector se multiplique y de esa manera aprovechar los recursos que están disponibles para el acompañamiento. Correcto. Y lo que siempre hay que destacar es que el trabajo que ustedes realizan no es de manera individual con una persona que lo necesita, sino que ustedes se comunican y hacen los aportes a las entidades que están trabajando con ellos, ¿no? Exacto. Nosotros no damos ayuda de forma directa a las personas o familias, sino que lo hacemos a organizaciones sociales, o sea, como comedores, los hogares convivenciales, merenderos, que bien, muchas de esas organizaciones hoy se han transformado en su servicio, los que inicialmente eran merenderos o comedores hoy se han transformado en organizaciones que entregan bolsones o preparan viandas. Correcto. Esto tiene que ver justamente con las medidas del aislamiento para evitar, bueno, reunir demasiada gente, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto entonces. Mario, no sé si hay algo más para comentar en esta oportunidad, algún mensaje en particular que quiera dejar para la comunidad de Tandil, con todo gusto lo escuchamos. No, simplemente estar agradecidos por el acompañamiento que tienen con el Banco Alimentos, por la cuota de confianza expuesta en la organización, sabiendo de que están apoyando no al Banco Alimentos en sí, sino a más de 70 organizaciones que brindan alimentación a 19.000 personas que son de Tandil y la zona, ¿no? Exactamente, realmente para destacarlo. Reiteramos en el final, el teléfono 444-9149 para ponerse en contacto con el Banco de Alimentos y, bueno, de esta manera, bueno, tratar de dar cada uno el aporte solidario que pueda realizar porque realmente es muy loable la tarea que vienen realizando, loable y necesaria más todavía en este momento de crisis. Mario Bañiles, muchas gracias, felicitaciones a todo el equipo de trabajo por lo que vienen realizando, gracias por hablar justamente con la radio, con el canal del ECO, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre. Muy amable. Mario Bañiles, entonces, del Banco de Alimentos de Tandil, aquí en Tandil Despierta comentándonos la realidad de esta institución que realmente merece todo el apoyo. Vamos al cierre de este espacio.